Te me cansé, ya no te levanto, ya no voy a sufrir por ti Vive a tu manera, hazlo en tu manera Busca a alguien que te dé lo que no te guí Vive a tu manera, hazlo en tu manera Y no vuelvas nunca por aquí Vive a tu manera, hazlo en tu manera